Ahora les quiero contar que en los próximos meses en la ciudad de Iloja se desarrollará el tercer congreso latinoamericano y caribeño de comunicación. Veamos los detalles de lanzamiento en esta nota. La Universidad Técnica Particular de Iloja y la Organización Latinoamericana y Caribeña de Comunicación hicieron el lanzamiento oficial de un congreso a desarrollarse en Ecuador. Los organizadores, las dos entidades que convocamos el tercer congreso, hemos convocado a los medios de comunicación, investigadores de la comunicación, periodistas, profesores, estudiantes, organizaciones que desarrollan proyectos de comunicación para que participen en este gran evento que tendrá lugar en el mes de octubre en Iloja, del 15 al 19 de octubre. El evento contará con la participación de los principales teóricos de la comunicación. Como es Jesús Martín Barbero, como es el francés Armand Matelar, como son los españoles Adela Cortina y Jesús Conil, y una larga lista de especialistas y comunicadores muy reconocidos en toda la región latinoamericana y caribeña. El objetivo del congreso es para desarrollar capacidades, promoviendo estrategias de comunicación para la educación, participación y movilización ciudadana.